A pesar de que la escena independiente sea un hervidero de ideas y propuestas, es bastante difícil que alguna experiencia sobresalga por su originalidad. Deben de alinearse muchos factores para que una experiencia cumpla con todos sus objetivos de forma elegante, llamativa e interesante. Entre escena Animal Well, un nuevo título que podríamos clasificar como Metroidvania y que actualmente se encuentra disponible en el PS5, Switch y la PC. Reniega un poco de clasificar al título enteramente dentro del género de las Amus y los Alucards, dado que en realidad pienso que dicha presentación es más bien un camuflaje. En mi mente Animal Well es un título más de acertijos y exploración, similar a cosas como The Witness. Dicho esto, para los puristas o simplistas, la clasificación generalmente aceptada también va muy bien con el tono de la experiencia, y esa es precisamente la magia que tiene este título. Nosotros tomaremos el control de una pequeña criatura, una bolita con patas, que despierta o nace en lo más profundo de un oscuro laberinto y cuya única directiva aparente es explorar el lugar y poco a poco develar sus misterios, pues en los rincones más recónditos de esta oscura gruta se esconden cuatro flamas de diversos colores que parecen ser nuestra meta final. La situación o el contexto de esto es bastante ambiguo, pero suficiente como para empujarnos hacia adelante simple y sencillamente haciendo uso del lenguaje de los videojuegos. Lo que hace interesante la exploración en Animal Well es que, similarmente a lo que ocurre en otros metroidvenias, constantemente nos toparemos con paredes, es decir, secciones o cuartos que no podremos resolver con nuestras habilidades en dicho momento, pero que eventualmente podrán ser superados una vez que hayamos conseguido el elemento necesario para el propósito. Lo padre del asunto es que dicho elemento no es necesariamente un ítem o habilidad nueva para nuestro personaje. A veces simplemente es conocimiento que nosotros, como jugadores, hayamos adquirido al investigar otro lugar. Ya sea descubrir que se puede hacer algo con algún elemento del escenario o darnos cuenta que alguna de nuestras herramientas tiene usos alternativos que no resultaban evidentes desde un principio. Digamos que, si tienes ingenio, puedes resolver los enigmas que te presentan las paredes en la exploración de varias formas, o si de plano nomás no puedes vislumbrar cómo seguir avanzando, eventualmente llegará algún ítem que te lo resuelva de forma más directa. Por lo mismo, el diseño del mapa en el juego es sobresaliente, ya que toma en cuenta estos factores todo el tiempo para evitar que te atores y siempre puedas, al menos, regresar por donde llegaste. Los ítems que puedes encontrar y utilizar son sumamente ingeniosos, y lo coqueto del asunto es que estos no tienen una progresión natural, es decir, no necesariamente encontrarás uno antes de otro, particularmente porque la exploración es muy libre y cada jugador tendrá su propia experiencia y ruta a seguir. Por ejemplo, personalmente yo encontré el yo-yo como mi primer ítem, pero sé que hay otros jugadores que encontraron la varita mágica que genera burbujas antes que eso. Esto no ocurre porque los ítems cambien de lugar, sino por las decisiones que tomes y hacia donde te encamines. Creo que esta situación tiene como consecuencia que la atmósfera de misterio y de inquietud que propone el tono del juego se intensifique y te sientas perdido en una ruina misteriosa llena de animales que son todo menos… Adorables. Igualmente, debo echarle muchas flores al diseño de niveles en cuestión de los acertijos en sí. Algunos pondrán a prueba tus habilidades de plataformeo, mientras que otros te harán quemar algunas neuronas. Si no es que las dos cosas, al mismo tiempo. Dicho esto, tengo una sugerencia para cuando estén probando el título, misma que se resume a que si sienten que hay algo que no pueden nacer, simplemente dejen el asunto por la paz y se pongan a explorar en otra dirección. La respuesta llegará eventualmente y podrán volver a ese cuarto o acertijo con una nueva perspectiva para poder seguir avanzando. La única nota que tengo con Animal Well es que siento que su mapa es un poco difícil de leer y depende de mucha memorización de tu parte para que recuerdes los puntos en los cuales te quedaste atorado. Las distintas secciones del laberinto están divididas por colores, pero hubiera apreciado un sistema de notas, pines o imágenes como lo que vimos en The Lost Crown a inicios de año. En este juego hubiera sido particularmente idóneo. Fuera de este detalle no tengo ningún punto negativo que decir de Animal Well. Creo que está hermosamente diseñado y está enfocado a la perfección al tipo de juego que quieres ser. No tenemos distracciones como combate o sistemas de progresión. La exploración, la resolución de acertijos y el incrementar poco a poco tu conocimiento sobre el juego y sus posibilidades son los temas centrales y la neta se disfrutan un chingo. Igualmente creo que el apartado visual ayuda mucho en este aspecto, pues es bastante sencillo pero a la vez invitante. Pese a tratarse de pixel art, tiene su propia identidad, misma que es bastante lúgubre y desconcertante. Puedo decir lo mismo del diseño de audio, que es sencillo pero juega fantásticamente con los elementos que trae a la mesa, como sonidos ambientales provenientes del oscuro laberinto, las criaturas que lo pululan o esa sugerencia de banda sonora que aparece en los momentos indicados. En cuentas resumidas banda, se los recomiendo con toda violencia. Creo que Animal Well es uno de los títulos mejor diseñados en años recientes, que le pone un giro por de más interesante a la fórmula de los metroidvanias, enfocándose en la resolución de acertijos y la exploración de un mapa absolutamente atrapante. Este es de los títulos más interesantes que he probado en el año y creo que ya se ganó su lugar en las pláticas y listas obligadas de lo mejor de este 2024. No se dejen engañar por su simpleza, ya que en ella se esconde una eficiencia y elegancia por de más impresionante. Una verdadera chulada de juego. Agradecemos el apoyo de nuestros Patreons de mayo, entre los cuales se encuentran Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!